Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, los saludos de su amigo Luis de su canal 777 Channel. Fíjense que el día de hoy les tengo una curiosidad para muchos que no saben de la fotografía de filme o que son más nuevos, más jóvenes, que no les tocaron estas cosas. Pues como saben, antes las cámaras usaban el filme 35 milímetros, no existía la fotografía digital de ahora. Había cámaras SLR, había cámaras las famosas Point and Shoot, que todos conocemos. Dentro de las cámaras SLR, pues ya saben, había las marcas Pentax, Nikon, Canon, Olympus, muchas otras muy conocidas, muy famosas. Y pues siempre había imitaciones, claro, ¿no? Siempre había imitaciones, había las cámaras que eran en realidad, como se dice en inglés, The Real Thing, y había otras que pues eran nada más Mickey Mouse, que se llaman, imitaciones burdas. Y había otras que eran simplemente para, como un regalo, como un token, así, como algo para regalar a un consumidor. Y entre ellas, pues les tengo estas que les voy a presentar hoy. Fíjense que estas cámaras, muchas de ellas eran un regalo a suscriptores, por ejemplo, de alguna revista. La revista Time, muy famosa, de regalar una cámara que se llama Weston, si algún día les toca ver. Era una cámara completamente barata, completamente de plástico, toda, con lente de plástico. Lo que se dice, pues, Mickey Mouse o fake, ¿no? El que era falsa. Pero, ¿qué? ¿Qué tenían en común? O, ¿qué tienen, por ejemplo, esas que les muestro hoy en común? Pues, ¿qué creen? Que trabajan, que sí funcionan. Sí funcionan. Por lo general, tienen un lente de plástico. Y, pues, una apertura de 5.6, que era lo clásico para las cámaras, así, point and shoot, que no ocupaban enfoque. Y una velocidad de 60, de un sesentavo de segundo. Les voy a mostrar rapidito esta que tengo aquí enfrente. Es una imitación, obviamente, de una SLR. Claro que, al ser imitación, pues, no va a traer el pentaprisma, sino que va a ser un sistema de... Lo que se llama Range Finder. ¿Sí se acuerdan de esas? Eran, pues, que traían el visor por aquí, por un lado, el View Finder. Y el lente era completamente separado. La SLR, de verdad, pues, obviamente se ve a través de... Está en el View Finder de aquí atrás y vemos a través del pentaprisma y a través del lente vemos la imagen que estamos tomando. Y, pues, se los muestro rapiditos, amigos. Aquí tienen su View Finder. Este es para rebobinar el... Embobinar el filme para estar preparados para disparar. Aquí tienen su disparador. Que, como les digo, completamente trabaja. Su... Su... Manivela de rebobinado. Que al levantarla, ¿se acuerdan? Abre la... El compartimiento para... Para el filme. Se ve ahí. Su contador ahí. Un poco oscuro, pero sí. Sí se ven. Se aprecian los números. Y aquí, pues, unas guías... Muy burdas. Muy... En realidad no creo que signifiquen nada de apertura. No creo que este lente nos... Ah, fíjense que sí, miren. Sí trae diferentes aperturas. Desde 6.3 hasta 16. Obviamente que va a ser un solo setting para disparo. Y, pues, venían con nomenclaturas un poco... Para un poco, ¿cómo se dice? Para engañar un poco al consumidor. Por ejemplo, la nomenclatura lente óptico. Pues, obviamente que todo lente va a ser óptico, ¿no? Y, como les digo, pues, no eran cámaras. Sí se prestaban a estafas y eso, pero no eran cámaras que... Que fueran directamente vendidas al consumidor. Sino que eran de regalo, como les platico. Y, bueno, seguimos con otra más aquí. Esta Suprema GP101. Esta acá, Vivitar. Que, la verdad, sí parece Vivitar original. Espero que sí. Que sí sea. Y luego esta Ultronic Panoramic. Que trae un setting para... Ah, bueno, que dice lente panorámico. Focus Free. Claro, sí. Sin necesidad de enfoque. Pues, no. Son nomás... Así, un lentecito de plástico. Que no van a necesitar enfocar. Miren, por ejemplo, esta. Aquí les dice aquí... Les da ciertas instrucciones al usuario. Solamente para exteriores. Asegúrate de tener el... El filme completamente rebobinado antes de abrir la parte de atrás de la cámara. Use solamente filme 200 o 400. Y en días muy brillantes o muy soleados. Siempre... Siempre ten el sol hacia atrás. Son consejos básicos de fotografía. Y fíjense, aquí tocando en otro tema. Filme ISO 200 o 400. Tienen razón la camarita. Será Mickey Mouse y todo. Pero ese es el filme recomendado para... Para point and shoot. Si tienen una point and shoot de... De marca normal. De marca buena. Siempre traten de usar 200 o 400. Porque son filmes más versátiles. Que les van a ayudar en... Tanto en días nublados como soleados. Sus cámaras tienen flash. Pero también les va a ayudar en interiores con flash. Y bueno. Aquí nomás se los muestro rapidito. Para que vean que sí. Que sí traen su... Compartimiento de filme. Aquí les voy a mostrar el... El obturador. No sé si se alcancen a ver. Ahí se va a ver. Bueno. No, no sé. No funcionó. Ah, perdón. Es que tengo el lente cerrado. Pero les voy a mostrar ahí. No sé si se alcancen a ver en la cámara. Pero... Pues claro que sí funciona el... El obturador. Entonces. Al funcionar el obturador. Pues claro que van a tener una imagen, amigos. Acuérdense que en fotografía de filme. Pues es nada más... Lo que determina la foto. Al final del día. Pues es nada más el lente. Y su filme. Pues queda expuesto completamente a la foto. A la imagen que están capturando. Y pues cualquiera de estas les va a capturar una imagen. Va a ser un filme... Perdón. Va a ser un lente de plástico. No va a ser un lente... Espectacular. Pero sí, sí capturan bien las imágenes. De hecho hay videos. Hay otros videos donde van a ver... Si los quieren buscar ahí. Pueden poner cámara de 5 dólares contra cámara de 1000. Y van a ver ahí que por ejemplo... Hay gente que hace comparaciones de fotos entre cámaras desechables. Y cámaras muy caras de 700, 800, 900 dólares de filme. Y pues para el Juan Promedio que se llama... Que le decimos, ¿no? La persona promedio. Pues no, no es mucha la diferencia. No va a ser algo así de que... De que bueno, ocupo esa cámara de tanto dinero... Para obtener unas fotos de que me van a ganar un premio de revista. Pues no, no es tanta la necesidad de eso. Y bueno, muchas gracias por su atención amigos. Les quería mostrar. Les quería dar un poquito de historia. Un poquito de datos en lo que son estas camaritas tan baratas. Que las pueden encontrar en 5, 10, 12, 15 dólares. Y pues si las van a usar nada más para tomar fotos así... Normales, casuales, de filme. O si están empezando en la fotografía de filme. Y quieren más o menos... Empezar a mojarse los pies como dicen. Y experimentar lo que es. Y ver una foto de filme. Ver como que efecto tiene y todo. Pues estas son una buena opción. Porque no van a gastar mucho dinero. Y bueno amigos, pues muchos saludos. Y si les gustó el video, les encargo un like. O suscribirse. O cualquier comentario. Estoy a la orden. Me llamo Luis. Soy aficionado a la fotografía de filme. Y les mando un saludo. Que estén muy bien amigos.